unas bonitas acerolas para hacer un rico jugo aquí están las acerolas están muy bien lavadas escogidas que no estuviera ninguna con gusano ni con huecos y le voy a añadir agua para luego molerlas sin que se muera demasiado la edificó están un poquito entera Verifico, ya está la semilla suelta, así que le podría dar una pequeña golpeada para que mueva la cáscara. Ahora el proceso de colarlo. Le añadí un poquito de agua aquí a la base, e ir echándole agua y a ir macerándolo para que vaya pasando sin pulpa gruesa. Que quede bien coladito. Al jugo natural se prepara con agua templada, porque preparamos el jugo con agua templada y luego le añadimos el azúcar y así lleva menos cantidad de azúcar, que sea menos dulce. Para los diabéticos deben de ir aprendiendo a tomar 4 onzas de jugo con 6 onzas de agua, cosa que sea agua de jugo de cereza, como yo le llamo. Que les sepan coger el sabor a la cereza y así no tienen el alto contenido de azúcar añadida. Solamente tienen el azúcar de la fruta, que es la sucrosa, que el azúcar de las frutas pues se metaboliza muy rápido, por eso es que aumenta rápido los niveles de azúcar cuando una fruta es bien dulce. Una de las frutas recomendadas para los diabéticos es la manzana verde, porque tiene menos cantidad de azúcares, que le llaman glicémica. Es una fruta glicémica que no tiene alto contenido de azúcar como lo es la manzana roja. Por eso se le recomienda a los diabéticos la manzana verde y no me lo estoy inventando, porque tengo un hijo que es diabético desde los 10 años y fueron muchos años viajando para la capital llevándolo a él cada tres meses, a nutricionista, psicóloga y endocrinóloga. Y mi hijo es diabético tipo 1, la diabetes es más difícil de controlar, porque esa no hay una dieta específica en la cual él pueda seguir para que su azúcar no aumente. Comiendo normal, se le subía el azúcar a unas 500 unidades a la edad de los 10 años y así estuvo por 5 años y gracias a Dios que con todo ese tiempo que tuvo el azúcar en 500 no me le dio acetoacidosis y no estuvo que volver a estar hospitalizado. Pero es algo difícil porque el humor le cambia, se ponen renuentes a la vida. Dicen por qué me dio esto a mí si es un microbio que Dios creó y por qué Dios permitió que ese microbio me hiciera daño. Si yo soy un niño y manejaré esa situación y las veces que se iba corriendo para no ponerle insulina, porque la diabetes tipo 1 es insulina inyectable. En la mañana usaba dos insulina diferente a las 12 1 y a la tarde 2 y usaba el triple de lo que usa un niño y un adulto. Usaba tres veces la dosis para poder bajar los niveles de azúcar. A veces se quedaban bajones, se quedaba inconsciente como si estuviera durmiendo y tenía que estar verificando. Cuando lo veía que no respiraba, pues lo tocaba para que él volviera en sí. El jugo está puro. Vean la cantidad, que es casi un cuarto de vaso. Es casi un cuarto de vaso. Aquí tengo el vaso de agua casi lleno. Está por aquí. Podemos echar esto aquí. Y se hace esa cantidad. Lo puede mover. Y tomárselo así. Le eché agua congelada a punto de congelación. Y tú te vas acostumbrando a tomar los jugos de esa manera. Un diabético tiene que tomar un jugo que tenga lo mínimo 11 gramos de azúcar. El máximo 13. No puede pasar de esa cantidad. Y la comida se come por porciones. Dividiendo las porciones. Dividiendo porción del desayuno en dos. Desayuno, merienda. El almuerzo, almuerzo y merienda. Y la cena. Cena y merienda antes de acostarse para evitar los bajones a las 3 de la mañana. Porque a las 3 de la mañana es un pico que no falla que dan los bajones de azúcar. Y eso no falla para nada, para nada. Y son unos bajones bien fuertes que la máquina ni registra los valores de azúcar. Dice bajo. Nada más. Que si no se avanza a dar un buche de un jugo dulce. O algo puede quedar inconsciente. Y lo malo de quedar inconsciente, pues se muere o puede quedar en coma. Y hay que evitar esos riesgos.